Aquí no todo el mundo puede decir que aguante aquí a rueda kilómetros y kilómetros de Víctor del Corral Un tío que ha ganado ahí Ironmans a Tutiplen, que se ha ganado dos en quince días Y espera que ahora se despista, y le voy a pegar un palo a una mano, a una mano, a un... Mira, mira, si no puede, se ha quedado ahí, ay, os tendré que esperar, eh Bueno, va, mira, vamos a hacer que lleguen, vamos a hacer que lleguen porque si no, esto le va a dar mala publicidad al chaval Y va a perder ahí... La depresión, ya, tío ¡Hostia! Perse, mira, nos acercamos sigilosamente por detrás Venga, ahora, tira, 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 tira Toma palo del corral, toma palo del corral ¿Qué? ¿Cómo te has quedado, eh? Merced, está el sábado para ganar, eh Sí, sí Pero no de mujeres, ¿no? De absoluto Absoluto, la general Madre mía, sí, sí que es la general, ella es generala Al final hemos tenido piedad, hemos tenido piedad Menos mal Porque se va, se va a hacer el, 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 el half ahí, en Calella Y hemos dicho, no le reventemos porque esto le dará mala publicidad al chaval Y... No, no, no Menos mal, gracias Entonces, aquí pasa que, mira, mira, yo llevo esta bici Que, con esta bici que llevo yo, tú has ganado todo Pues sí, la verdad que sí ¿Has ganado aquí en Lanzarote? Más carreras que con ninguna otra Sí, sí He ganado a Ironman de Lanzarote, los dos Ironman de Estados Unidos Y el 70 de Lanzarote Que dilo bien, eh Los dos Ironmans estos los ganaste en 15 días de diferencia Que nadie, nunca en la historia, había conseguido esto Sí, hasta ahora, de momento, sí El tío de Más decía, gana el primero, se va al segundo Y le preguntaban, bueno, ¿cómo irá? Y decía, uy, bueno, cuenta que yo vengo aquí a ver qué pasa, a ver qué pasa Tú ya ibas con idea de pegar un hachazo o ibas un poco a ver qué pasa Hombre, un poco a la expectativa, ¿no? Dos semanas solo después de un Ironman no tenía muy claro si iba a poder volver a rendir bien, ¿no? Y no lo hizo del todo mal Porque si no recuerdo mal, además fue el hachazo final lo pegaste corriendo Sí O sea que no es eso que digas, no, es que salió muy fuerte y luego fue perdiendo Sino que te, joder, te guardaste para el final Salió bien Del corral, los pollos del corral que comas tú me tienes que decidir dónde son Porque funcionan bien Ahora, eso sí, también te voy a decir que con esta ganaste todo Pero llevas aquí un pepino que solo le falta volar Ya Enséñanos un poco esta bícica Bueno, es la Slice RS, es como el modelo, no por encima, pero sí que es el modelo Como la evolución, ¿no? Sí, un poquito a la Slice Y, bueno, la verdad que la máquina es la bici de este año con la que hasta ahora me encuentro Esto aquí todo automático Sí, súper cool Aquí lleva, solo le falta para ver películas Madre mía, madre mía, mira No la miremos mucho porque los San Juan a veces somos medio, medio, igual Te la rampamos Palasaca, bueno, te hablaré muy pronto Oye, mira, ahora que has dicho tú palasaca La que va a hacerse palasaca es Marcel, que va a debutar en su primer... Mira, mira, mira Tiene cara de aprieto Va todo día giñada porque va a debutar en su primer Ironman Falta en cuatro días Y entonces un tío que ha ganado aquí como tú Necesito que me le des, porque a mí no me cree Yo le digo, sí, hombre, aquí lo haremos así, lo haremos así Digo, pero si tú estás fatal Ya voy a la mía, sí, eso Pero a ti te voy a hacer caso Sí, un poquito de caso Sí, algunos consejos Voy a intentarlo Venga, a ver, yo qué sé, unos consejos a este Ironman Hombre, yo creo que este Ironman, la natación, se puede disfrutar mucho Es una natación que suele amanecer muy plana El agua es totalmente cristalina De hecho vas a ir nadando en alguna zona hasta que vas a ver como unos pequeños corales en el fondo Y tal, que es muy bonita la natación A mí siempre me agobia mucho eso de no ver De no ver, entonces ahí ya tenemos algo Ese problema lo tienes solucionado El único problema de esta natación es la salida, ¿vale? Vale Muy estrecha, dos mil no sé cuántos ese año Entonces, ojito, ¿no? Hay un poco ese momento Vale Bueno, luego la bici No vamos a decir que sea fácil La bici de Lanzarote, precisamente, pues Fácil no es Fácil no es, ¿no? Yo lo vi cuando hice el HAL Ya me di cuenta De lo que fácil no era Y ahora, pues bueno Más o menos que a 90 kilómetros Ahora a 180 Pues es el doble, ¿no? Nada, es un poco la idea Que ya te hiciste con el Air O sea, con el 73, ¿no? O sea, yo para mí El punto clave de este circuito de bici Es llegar fresco Vale, entre comillas Con fuerza Bien Llamémosle X Sí Hasta el Mirador del Río O sea, si consigues llegar al Mirador Que es el kilómetro 100 100 y un poco Allí con fuerza Éxito seguro Espera un momento, ¿eh? Espera un momento Este tío ganó 43 Ironmans Pero esto que está diciendo Yo antes ¿Qué te he dicho? Bueno, tú no me has dicho nada Del Mirador del Río Me has dicho ¡Famara! ¡Famara! Bueno, te he dicho Si a Famara llegas bien Luego lo otro Ya lo haremos con calma Y si llegas arriba Luego ya es todo baja Sí, sí, cierto Bueno, pues era más o menos lo mismo Yo he puesto un poco Un toquecito solo Bueno, va Víctor, va Nos quedamos con lo tuyo Bien Yo creo que sí De verdad Que si llegas al Mirador Luego la parte de vuelta Se hace Llegando bien con energía allí La parte de vuelta Se hace mucho más llevadera Y tampoco es fácil Fácil ¿Sabes? Que ahí tiene alguna zona Que aún sube un poquito Y yo creo que es importante Vale Y bueno, luego la carrera a pie Pues es un poco supervivencia ¿No? Siempre yo creo que en todos los Ironmans Es lo mismo Ya Bueno, es buscar tu ritmo Conseguir de disfrutar Pues entre comillas Del paisaje Del mar De la gente Y bueno El ambiente brutal Eso sí Eso sí que lo vas a encontrar Vas a tener gente animando En cada metro Y hasta el final Lo vas a disfrutar seguro Ya verás Oye, Víctor Y para ti ¿Cuál es? ¿Qué es lo siguiente? Ahora Calella nos decías Claro, Calella El 73 de Barcelona Luego el 73 de Pescara Dos semanas después Y un primer objetivo Que es el Ironman de Niza Final de junio Muy bien Y bueno Toda la temporada Está siendo enfocada A Kona En octubre Pero bueno Hay que ir haciendo cositas Por el medio No te relajes No, no Como te relajes Vamos a venir Los San Juan Que hoy Hoy Ya Ya lo he visto Ya lo he visto Hoy Público en general Daos cuenta Que el chaval Va así muy depro Pero hoy ¡SACA! Entonces a la que se despiste Le vamos a risa Le vamos a dejar a RIZAO Es RIZAO 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 Que somos de Salamaca Tú Víctor Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Un placer Gracias por los consejos Me voy a acordar muchísimo de ti Pero que sí Pero que sea bien Te cuento No, bien, bien, bien Ya te contaré ¿Vale? Bueno Espero tener mejor sensación Que tú primero Yo también lo espero Cumpleaños Feliz Te deseamos Víctor del Corra Que ganes en tus ates Cumpleaños Feliz Ha cumplido 26 añitos Todavía compite En categoría junio Que ganes en tus ates Que ganes en tus ates Que ganes en tus ates Que ganes en tus ates